Lupita, dulce madre mía Bajaste del cielo un día Y hablaste con Juan Diego, niña mía Y todos te llamamos Santa María Lupita, eres un relicario Hecho con mucho primo Tus ojos son dos luceros Y de oro es tu corazón Tus ojos son dos luceros Y de oro es tu corazón Lupita, eres una rosa La más hermosa del tepeyac Y te conviertes en madre nuestra Para podernos cuidar Y te conviertes en madre nuestra Para podernos cuidar Lupita, eres la madre de Dios Los mexicanos Te veneramos con fervor Mamita, cúbrenos con tu manto Y danos tu bendición Mamita, cúbrenos con tu manto Y danos tu bendición Mamita, cúbrenos con tu manto Y danos tu bendición Mamita, cúbrenos con tu manto Y danos tu bendición Y danos tu bendición Mamita, cúbrenos con tu manto Mamita, cúbrenos con tu manto